de la hora 14 y se viene un encuentro nacional de crossfit aquí en la capital entrerriana para más detalles vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles Bárbara Brunetti que se va a entrenar, Barbie contanos adelante Muchísimas gracias, vamos a remitirnos a esta convocatoria en emisiones de Balneario Thompson aquí me acompaña Camila Sánchez, ella es referente de este gimnasio ella va a presentar Iron Bull, nos encontramos y también va a hacer referencia a esta competencia y encuentro el primero, primera edición de lo que es la disciplina crossfit Exactamente, la disciplina de crossfit es muy compleja lo que más trabajamos es la resistencia, fuerza, flexibilidad es muy completa la disciplina en lo que es el deporte se nos ocurrió hacer la competencia y bueno, lo esperamos el próximo 12 de octubre en la playa del Thompson ¿A quiénes se ha invitado? Hemos invitado a varios atletas de todo el país así que bueno, van a venir chicos de Santa Fe, de Buenos Aires, de varias partes de la provincia, digamos del país, varias provincias ¿En qué va a consistir la competencia? Y bueno, todas las competencias de crossfit consisten en tratar de ver un atleta, más que nada de medirse a qué nivel está disfrutar también y crecer como comunidad Ese es el objetivo principal Imagino la preparación para que una persona hoy pueda realizar crossfit ¿Cuáles son las condiciones que debe presentar? El crossfit es para todos, para toda la persona que quiera realizar Sí hay que tener en cuenta si hay una persona que tiene una lesión, ya trae una lesión y se busca variantes dentro de lo que es el entrenamiento Pero cualquier persona puede hacer crossfit, es más, hay competencias donde tenemos gentes adaptadas que también compiten a ese nivel Bien, ¿se requiere de fuerza, de velocidad? ¿En qué consiste propiamente el hacer crossfit? De todo, todo Hay que, sí, el cuerpo se prepara para todo Porque, es más, hay competencias que también tienes natación Hay lo que es correr, running, fuerza, gimnástico, resistencia Todo, todo, es muy completo ¿Desde qué edad se puede hacer crossfit? Desde chiquitos Desde chiquitos se puede comenzar con lo que es adaptación de movimientos Y después van generando fuerza y van creciendo, digamos, como atletas Bueno, fue tendencia y tiene su auge hoy esta forma de incorporarse en la competencia pero también en lo que refiere a la mejor calidad de vida Exactamente, uno por ahí lo que busca es salir de la rutina, la famosa rutina de musculación, ¿no? Lo que hace el crossfit es que es muy, varía un montón su entrenamiento Todos los días vas a encontrar algo diferente, no siempre va a ser igual Vamos a remitirnos al encuentro, ¿cuándo va a ser? ¿dónde? Va a haber stand, se van a promover las conductas saludables, ¿no? La alimentación salida Sí, vamos a contar con stand, ya sea de comida, de bebidas y también va a haber un poco de indumentaria Así que, bueno, los esperamos al 12 en la playa del Thompson ¿Para participar hay cupos o ya está completo? Están quedando muy pocos cupos, así que los atletas que se quieran inscribir que se apure ¿Tiene que representar a alguien, alguna entidad o simplemente individualmente se puede ir? El que quiera competir independientemente lo pueda hacer, digamos pero tiene que conocer de la disciplina, claramente Muchísimas gracias Por favor, a ustedes Cami Sánchez, entonces, hacía la invitación pero fundamentalmente hablaba sobre este primer encuentro primera edición de lo que es Crofit en nuestra región Será el próximo 12 de octubre en inmediaciones del balneario Thompson Adelante ustedes Gracias por habernos compartido con suerte Gracias.